y bueno después de ver a este gordo comiendo les doy la bienvenida a este nuevo vídeo vamos a continuar jugando persimán y estamos en la última zona niveles que es la más jodida por lo menos este nivel que sigue es más jodido vemos que persimán habla con un policía pero no nos importa así que vamos directamente y bueno como verán un poco en la ciudad así que la ciudad está ahí apocalíptica toca ver si conseguimos las 100 botellas ya la estoy cagando ya la estoy cagando bueno las 100 botellas bueno ahí logré salvar algo madre pero bueno ya y ahora sí me maté me maté vamos de nuevo este nivel me me cuesta bastante me cuesta bastante pasarlo como son los últimos o sea este es el el antepenúltimo nivel el fuego ahora sí bien, check sigamos, sigamos, hay que mantener la calma no voy a correr uy bien, y esta parte es parecida a la del primer nivel con la caneca en la cabeza y se me invierten los controles por el momento vamos bien por el momento ay me comí una, maldita sea, tengo que matarme tengo que matarme tengo que matarme, me comí una, la verdad justo está en la parte jodida y bueno, vamos de nuevo estoy algo relajado, curiosamente y bien vamos, cuidadito de eso, bien, 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 bien y madre, eso, ahora sí, bien, bien 19, 18, 17, 16, 15, 14 no, no, no alcanzaré me maté antes del tiempo ahora estamos acá no, 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 no me enredé bueno, vamos de nuevo continuar trataremos de no cagarla como al inicio por el momento esta voy por el momento ah, ya la cagué creo que la conseguí si, creo ya no Vamos de nuevo Estoy enredando mucho con las trampas iniciales Aunque en realidad todo este nivel Está complicado Bueno, por lo menos para mí Ay, ya la cagué otra vez A ver que me dé más tiempo No, no, estoy cagándolo, estoy cagándolo, estoy cagándolo Tenía que hacerlo Una cosa que no he mencionado, quiero mencionarla Estoy jugando a este juego, pero O sea, juego de Pepsi, pero me gusta más la Coca-Cola Les dejo la imagen de Comparto una Coca-Cola con Grandkris V Que la mostré en el video Que yo hice en mi canal principal de Pepsi Man Un gameplay con lo que en dos Y bueno, ahí está Bien Y vamos de nuevo con Que se inviertan los controles Bien, ahora vamos con el checkpoint Y otra vez a correr No, maldita sea, me faltó Más potencia Uy, vamos Vamos, no, me comí una Creo que sí Creo que sí, me comí una No, no, no Me comí otra No Pero bueno, pudieron ver cómo es el final del nivel Algo es algo Vamos de nuevo ¡Suscríbete! 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 Bueno, por lo menos sigo vivo ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! Me atropellaron, pero bueno, por lo menos no me mandaron a la mierda. Ahí tampoco, pero aún así me mataron. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!